La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es una saludable y jugosa tortilla de cebolla y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, 600 gramos de cebollas peladas, 6 huevos tamañueles, pimienta, sal, aceite de oliva suave 0,4 y le pondré 50 mililitros de agua. Con estos ingredientes elaboraré una deliciosa tortilla que empiezo a preparar. El primer paso es partir la cebolla, cada uno puede utilizar la clase que se desee. Con la cebolla partida me paso ya al fuego. He puesto una sartén al fuego que tiene 26 centímetros de diámetro, le he puesto como una cucharada de aceite, pongo todas las cebollas, le pongo la sal, la mezclo, aunque sorprenda se le pone el agua, un fuego medio bajo para que la cebolla se blande y no coja color, mejor tapada. Mientras que se fríe la cebolla vato los huevos, le pongo a los huevos pimienta siempre a vuestro gusto y un poco de sal o huevos puesto que la cebolla ya lleva y los vato, pues cuando los huevos están líquidos pues ya los tenemos preparados. Al estar tapada la cebolla el vapor hace, como se ve, que la cebolla se ponga blanda y transparente. La tengo 10 minutos, la tendré 3 o 4 minutos más, la he tenido unos 18 minutos, no quiero que la cebolla esté caramelizada, la paso al recipiente de los huevos, con un papel de cocina limpio la sartén, le he puesto antes la sartén a la cebolla con una cucharada de aceite, ahora le pondré aproximadamente como otra y mezclamos así la cebolla bien con el huevo y ponemos así los huevos con la cebolla y hay que cuajar la tortilla cada uno como le guste, más o menos hecha. Ahora prepararé un plato para darle la vuelta, cojo el plato, lo pongo encima de la sartén aquí y lo giro. Le damos la vuelta así a la tortilla y a un fuego bajo la dejamos que se termine de hacer. Mirad qué pintaza tiene la tortilla, aquí está deliciosa. Así queda finalizada esta saludable tortilla, la dejaré enfriada y después cortaré un trozo para que se vea su interior. Acompañada de una ensalada es una sana y rica comida cocina. En menos de 30 minutos, como se ve, la tenemos hecha para disfrutar. Hacedla y me comentéis. Yo recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las subo al canal, que solamente tenéis que suscribirse que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Saludos. 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 Saludos.